Hola amiguitos, amiguitas, mire hoy les voy a enseñar cómo preparar unas cebollas en vinagre. Mire, vamos a usar cinco cebollas, no muy grandes, una cabeza de ajo, vamos a usar habas frescas y vamos a usar, yo ya las serví un poco y precocinadas nada más, y vamos a usar cuatro zanahorias, vamos a usar media cucharadita de orégano, cinco hojas de laurel y tomillo, mire, vamos a usar vinagre de manzana hoy y aquí el aceite de olivo para precocinar todo esto, y vamos a este, ya tengo mis dos frascos esterilizados, ya nada más vamos a preparar que ya están listos los frascos. Ahorita cuando ya esté picado todo, yo les muestro. Ok amiguitas, mire, lo que sí se me olvidó, no les dije que le voy a poner cuatro chiles serranos, nomás cortados por la mitad, para que le dé un saborcito a la cebolla en vinagre. Mire, ya tenemos picada, la zanahoria, la cebolla en tipos juliana, mire, cortamos y aquí ya están los ajos, entonces ahorita vamos a sazonar un poquito, nada más. Miren, ya se está calentando la cazuela, ahora le vamos a poner el aceite de olivo para sazonar la zanahoria y la cebolla, ya todo lo que le vamos a poner, mire. Ok, con eso nos alcanza. Miren, ahora vamos a dejarlo un poco que se queme, pero este como es de olivo no quiere demasiado, un poquito, nada más, y ya vamos a empezar a sazonar todos los vegetales. Miren, aquí ya le vamos a poner a la zanahoria. Ahí le vamos a poner la zanahoria y le vamos a ir poniendo de a poco, este, sal, y le vamos a ir poniendo el orégano, no mucho, para que ahí ya no le vamos a poner ahí en la cazuela donde vamos a mezclar todo, entonces mire, hace esto, le pone un poco y le reduce un poco el fuego, no, no muy alto el fuego. Miren, y ya le echa sal, ahí le empieza a echar la sal. Como va a tener vinagre un poco de sal, pero si no quieren ustedes mucha sal, pues también está bien, pero es que como el vinagre es ácido, entonces aunque se le echa sal, lo corta el vinagre. Miren, así, lo dejamos sazonar un poco y ya lo sacamos. Aquí lo voy a ir sacando aquí con mi cazuela, miren, aquí lo tengo. Voy a ir sacando ahí todo y después ya lo mezclo para envasar con los frascos. Miren, ahora le ponemos también, lo vamos echando el tomillo y el laurel. Eso es como para que se, ahí se fermente bien y quede bien este mezclado. Miren, un poquito más y ya hay que sacarlos. Miren, lo dejé como cuatro minutos y ya está. Entonces, ahora lo vamos a sacar, ir poniendo ahí en la cazuela para poner los ajos y después la cebolla. Ahorita le voy a poner la cebolla, el ajo. Ya cuando esté agarrando un colorcito el ajo, cuando ya se ve como que su pellejito está levantándose, le ponemos la cebolla. Miren, cuando lo tocan el ajo ya está suave, es porque ya está bien que le ponga la cebolla, porque si los deja cocinar más, entonces cuando ustedes los pongan en el frasco, se deshacen ahí muy rápido. Y también es como para que se cocinen también junto a la zanahoria y todo. Y esto también nomás dos minutos y hay que sacarlo, porque como es cebolla, es más blandita. Entonces, le ponemos la zanahoria, le fijen, le vamos a poner el orégano. Y el todito y el aurejo. Y lo vamos a mezclar bien. Ok, miren, ya pasaron dos minutos, lo sacamos, porque este es muy suave, la cebolla. Por eso es que les digo, va a ser una precocinada, no cocinada, oye. Y por último, ahorita le vamos a poner las habas primero y después le ponemos los chiles, porque como son chiles, va uno a toser, como los corté por la mitad. Entonces, para que no tosamos, le vamos a echar al último. Miren, ahora le ponemos las habas. Miren, este ya nada más le vamos a echar el resto que queda del orégano. Y ya ponemos los chiles, porque la haba ya casi está. Como lo cociné, le di una precocinada que lo herví, entonces ya va a estar. Entonces, hay que dejarlo así un ratito. Miren, ya pasaron cuatro minutos, entonces ahora ya los apagamos, ya la apagamos. Miren. Y este aceite también se lo vamos a echar, pero primero lo vamos a mezclar bien, bien, y al último lo echamos. Que se enfríe un poco. Como estaba caliente. Miren. Y ya está ahí, ahora vamos a mezclar esto. Bien, bien. Yo les muestro cuando ya está mezclado. Miren, ya está mezclado bien, entonces ahora aquí ya tengo mis frascos, los voy a rellenar. Y aquí ya tengo mi vinagre, miren. Ya tengo mi agua caliente para echarle. Le vamos a echar una taza de vinagre y el resto de agua. No sé si le va a caber uno, una taza o dos. No sé, yo les digo cuánto le va a quedar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo, miren. Para, se va a fermentar ahí y dejarlo. Y ya cuando uno quiera, este, cebolla en vinagre. Y ya uno va a sacar con la cebolla, miren, las zanahorias, serranos y con habas. Bien rico que queda. Miren. Yo les muestro cuando ya los llené bien. Para, voy a ver si le va a entrar dos de agua o nada más uno y medio. Miren, el aceite que nos quedó en la cazuela. Le ponemos acá. Miren, para aprovechar todo y que le dé sabor. Miren, ya tenemos aquí nuestros frascos. Entonces le vamos a poner la taza de vinagre. Miren, otro frasco, la taza de vinagre. Y ahora el resto, este, va a ser el agua caliente. El agua que ya hirvió. Miren, aquí ya está el agua hervida. Como no se puede llenar bien, entonces agarramos media taza. Le ponemos. Miren, va. Ni una taza le va, le vamos a poner tres cuartos yo creo de taza. Sí, tres cuartos de taza. Entonces, fue una taza, a ver, ahorita ya lo pudimos agarrar. Una taza de vinagre con tres cuartos de taza de agua hervida. Miren, sí, es lo que... Pero ustedes traten de que la cebolla, la zanahoria, quede bien, este, hundida con el vinagre y el agua. Ahorita los vamos a sellar con la mano y los vamos a agitar. Miren. Pero le vamos a poner un poquito más de sal. Y mañana, una noche los dejan. Y ya para mañana o al otro día, ustedes los chequean. Que si ya se aflojó la tapa, es porque hay que darle otra, otra apretadita más. Miren. Así, así caliente ustedes lo aprietan. Y lo agitan despacio también. Eso es para que el vinagre y el agua se mezclen bien. Miren, los dejan ahí un rato. Miren, lo mismo, lo sellamos bien. O sea, que quede bien selladito. Y lo agitamos despacio. Miren, así, así para que se mezcle bien. Lo rodamos un poquito. Miren, y cuando lo vean como que le está subiendo burbujitas, entonces ustedes agarran y la aflojan un poquito. Y lo vuelven a apretar. Y ya mañana, si le miran así, otra vez, otra vez le hacen lo mismo. Miren. Pero ya están nuestros frascos. Miren, ustedes también prepárenlo. Y verán que rico van a salir las haditas, la zanahoria, la cebolla. Miren, cuando ustedes quieran comer una ensalada de nopales, ustedes pueden sacarlo esto y mezclarlo. Y tiene un buen sabor. Y si les gustó este video, regálenme un like. Comparta con sus amigos, amistades, familiares. Ok, bye.